¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Resulta que cada vez que ocurre una polémica en el fandom o un tema explota de manera exacerbada, pues cuando todo el mundo ha dado su opinión y el tema ha bajado o ha dejado de interesar, ese es el momento en el que Mr. Toto llega y dice, es momento de hablar de esto. Mi momento ha llegado. Para aquellos que no lo sepan, la línea de estudio series había anunciado una nueva figura Commander de Optimus Prime del 86, y junto con este anuncio se había filtrado una lista de futuras figuras que iban a llegar a la línea de estudio series durante el año 2024. Por un lado, la gente estaba feliz. Muchos estaban aplaudiendo el hecho de que por fin tendremos la versión definitiva de Optimus, así como nos entregaron a este hermoso Ultramagnus clase Commander también de la línea del 86. Pero por otro lado, el fandom se percató de algo bastante curioso, y es que, en cierta forma, estudio series ha perdido su rumbo original. No sé si lo recuerden, pero justamente en la parte trasera de la caja, esta nos dice que a las figuras se les da una... Escala, detalle y decorado de película. Y justamente ese pequeño apartado, esa pequeña palabra que dice de película, es la razón principal por la cual Estudios Series nació, y es que el propósito que esta tenía en un inicio era traer versiones mejoradas, o en todo caso, versiones definitivas, de personajes que en las películas de evacción no fueron ejecutados de la mejor manera. Además que, en cierta forma, esta línea era una celebración a las películas del Babers. Y Hasbro se percató de que muchos de los niños que crecieron con las películas del Babers, actualmente ya eran adolescentes entrando en la etapa de adultez joven, y que ya están preparados para gastar su dinero en cosas que les generan nostalgia. Ah, la poderosa nostalgia, hace grandes cosas. Lo cierto es que Estudios Series cuando apareció, en cierta forma, hubo tanto a gente que la aplaudió, como gente que no le agradó del todo. Ya que curiosamente había algunas figuras que estaban mucho mejor ejecutadas en años anteriores, hablando de que hoy en día se les aplicaba a estas figuras. Ingeniería moderna. Tuvimos varios casos de estos, como lo eran por ejemplo algunas figuras de Optimus Prime, las figuras de Ratchet, y la lista sigue y sigue. En algún momento, durante la producción de Estudios Series, a algún iluminado se le ocurrió la idea de que, oye, la película Transformers del 86 también sale en cines. Así que, podemos meterla en la línea Estudios Series, ¿no? Por un lado, hubo gente que también aplaudió esto, debido a que nos dieron muy buenas figuras, como es el caso, por ejemplo, de la figura de Hot Rod. Pero por otro lado, hubo gente bastante enojada con la línea, como su servidor aquí presente, ya que algunas de las figuras terminaron siendo reempaquetados de la línea de Kingdom, ya sea con cambios mínimos en la pintura, o ya de plano algún otro accesorio gracioso por ahí. Porque no, Hasbro, no. Esa figura de Starscream de clase líder no vale la pena por ese trono a ese precio. Y luego Hasbro volvería a anunciar otra nueva sublínea de Estudios Series, la cual sería Gamer Edition, la cual supuestamente también tenía el propósito de traer las versiones definitivas de los personajes de los videojuegos. Y si bien, en un inicio cuando se anunció, mucha gente la aplaudió bastante porque relativamente se veían bastante bien las figuras, una vez las tenías en mano, te dabas cuenta de ciertos detallitos por aquí y por allá que no terminaban de gustar del todo y que curiosamente hacían que figuras deluxe de años atrás eran mucho más superiores que las figuras que supuestamente eran las versiones definitivas. Afortunadamente, Hasbro está contando la forma de solucionar esto. Por un lado, tenemos Estudios Series de 86 que ya se está esforzando de verdad a traer figuras de verdad nuevas y no reempaquetados. Y en el caso de Gamer Edition, pues por lo menos algunas de las últimas figuras han tratado un poquito de emular los diseños de los personajes de los videojuegos, más que nada la figura de Sideswipe, por ejemplo. Pero ¿y la mainline de Estudios Series? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues con el anuncio de cada nueva figura y cada nueva sublínea, poco a poco Estudios Series pasaba a estar en un segundo plano, al grado de que cuando vemos las oleadas de las figuras nos damos cuenta de que inclusive las oleadas en estas, el número de figuras que han sido presentadas son cada vez menos. Más concretamente, enfocado en las películas del Babers, ya que en cuanto a películas recientes, la cosa es bastante diferente, la verdad. Por ejemplo, es bastante curioso el hecho de que con la última película, Rise of the Beast, Hasbro se esforzó bastante para completar rapidísimo el cast de la película, mientras que otras películas como Age of Extinction o The Last Knight, les faltan todavía muchos personajes. Literalmente en el caso de Rise of the Beast, solo nos faltarían una figura de Aplink y Stratosphere, y creo que son personajes que casi nadie está pidiendo o si los llegan a pedir, capaz que Hasbro nunca los vaya a dar. En el caso de Aplink, muy probablemente lo que harían sería hacer un repintado de Optimus Primal, y en el caso de Stratosphere, pues hay varias opciones. Opción 1, pues lo lanzan en figura clase Commander, porque ya tenemos precedente de clase Commander en esta línea. Opción 2, lo convierten en un Haslav, cosa que no me agradaría para nada. U opción 3, que es la pero opción de todas, no hacen... Nada. ¿Qué? Ya me oíste. ¡Nada! Mientras que en el caso de películas como Age of Extinction o The Last Knight, bueno, hagamos un conteo rápido. Por parte de Age of Extinction, ¿qué es lo que nos falta? Pues claramente, nos falta un Optimus Caballero, un Optimus Modivación, una figura de Hound, una figura de Bumblebee con la apariencia de Stinger, claramente los restantes Dinobots que faltan, y, como no, si Hasbro se atreve, el resto de drones de KSI que faltan, que no son repintados, ojito, sino los que faltan, que claramente no van a compartir molde con ninguna otra figura de Estudios Series. Y bueno, ¿qué decir del caso de The Last Knight? En el cual, literalmente, todo el cast de Escepticons falta en esa película, y de momento, la única figura nueva que tenemos al respecto es una figura de Mohawk. Y ojito, porque Rezo Devis no fue la única película que completó bastante rápido el cast en figuras de Estudios Series. También la película de Bumblebee hizo esto, al grado de, inclusive, sacar repintados de varios de los personajes que aparecían en la escena de Cybertron, o incluso de hasta personajes que claramente no aparecían, pero aprovecharon para sacarlos por el mero hecho de que simplemente comparten molde. Y para echar más leña al fuego aún, aparece la nueva Concept Art Studio Series, básicamente figuras basadas en artes conceptuales de las películas. Uno pensaría, bueno, es una idea genial, tendremos algunos de los artes conceptuales del Babers, pero curiosamente las primeras tres figuras de esta línea Concept Art van a ser también de la película de Bumblebee. Y ojo, no es una queja, porque siendo honestos, ese Megatron Triple Changer, que más bien es un Six Changer, porque Dios mío, cada día le encuentran nuevos modos alternos a esa figura, es hermoso, bellísimo, magnífico, magnánimo. Pero, por otro lado, quiero preguntar honestamente, ¿Quién pidió uno de los cassettes de Sunweave? O, ya de plano, ¿Quién pidió a Sunstreaker? ¡Nadie! Ojo, no digo que no sean figuras buenas o que no se vean bien, pero no creo que sean personajes tan solicitados, ¿saben? Es más, por parte de Sunweave, pues la gente esperaba más un Ravage, el cual por cierto ya había llegado. Yo tengo una serie de teorías de por qué Hasbro no se está enfocando para nada en completar estudios series de las películas live action, o más concretamente de las películas de Michael Bay. Y es que seamos honestos, muchos de los diseños de las películas de Michael Bay cuesta bastante traerlos en formato de juguete. Y de qué hablar si nos vamos al ámbito de concept arts, y de verdad Hasbro se quiere esforzar en sacar concept arts de personajes. Hay varios artes conceptuales del Ravers que es imposible llegar a hacerlos en forma de juguete. Pero sin dudas, una razón por la cual Hasbro no se está enfocando en esto, es porque encontraron en las figuras de Generación 1 la forma perfecta de ejecutar la... Ingeniería moderna. Es impresionante como muchas de las figuras de Generación 1, aunque comparten estética con Generación 1 y tienden a ser muy cúbicas, han llegado a tener rangos de poshabilidad y articulación tan buenos como cualquier figura de acción. Por lo que es comprensible que en cierta forma Hasbro se enfoque más en este estilo de figuras que son más fáciles de ejecutar. Otra cosa que apoya esto de los diseños difíciles es el tema del presupuesto que dan estudios series. Muchas veces ingenieros de Takara han declarado que si algunas veces figuras salen incompletas o se siente que no son para nada la versión definitiva, es precisamente por esto, porque les dan un cierto presupuesto y tienen que destinarlo a las figuras en general. Un buen ejemplo de esto fueron algunas de las últimas figuras que tuvimos del Babers. Entre estas tenemos a la figura de Fallen, la de Hot Rod y la de Crusher. Curiosamente, estas tres figuras salen al mismo tiempo. Aquí es donde les pregunto, ¿en qué figuras creen ustedes que se fue el presupuesto? Creo que la respuesta, pues, se responde bastante sola. Pero claro, a pesar de decir esto, es bastante curioso como a pesar de que se enfocan en figuras que tengan diseños más sencillos, aún así Hasbro no termina de dar ese empujón necesario para que sí sean las versiones definitivas de los personajes. Aunque, si somos honestos, si hay diseños del Babers que no son tan fáciles de ejecutar en juguete, creo que nadie se molestaría si a ciertas figuras las relanzasen en estudios series. Si Hasbro fuera un ser humano, una persona, yo llegaría de esta forma a él. Oye, Hasbro, te tengo una propuesta. Cinco pesos o consejo millonario. Eh, dame los cinco pesos. Pues te doy el consejo millonario. ¿Te acuerdas de estas figuras en específico de estos personajes que aún no han estado en estudios series? Ajá, ajá, me acuerdo, me acuerdo, ajá. Pues mira, Hasbro, simplemente tomas estas figuras, les pones una mejor pintura, les cambias alguna que otra cosa, algún detallito o algún accesorio, y las relanzas en estudios series y listo, papá. Stocks, dinero, millones, ¡uh! ¡Guau, qué idea tan buena! Voy a ponerla en práctica. Pero para que sea aún mejor, vamos a hacer las figuras exclusivas de Target. ¿Sabes qué es lo peor? Que eso último sí me creo que Hasbro sea capaz de hacerlo porque ya ha pasado varias veces. Pero respecto a ese tema de relanzar figuras, creo que nadie se quejaría si tomasen figuras como por ejemplo son el Voyager de tanto Hound, Optimus Caballero, Megatron Caballero o inclusive el Spinosaurio de los Dinobots y relanzarlos en la línea de estudios series y solo darles o mejor pintura, o hacerles un oversize, o hacerlos más pequeños, darle ahora sí los accesorios con los que aparecen en la película y listo. Creo que son figuras que nadie se quejaría si hacen esto ya que en cierta forma vendrían siendo las versiones definitivas, entre comillas, que ha entregado Hasbro a estos personajes. Lo que no entiendo es por qué no han tomado esa decisión. O sea, literalmente, entre Hound, Optimus y Megatron, estos tres personajes de Last Knight o de Age of Extinction son literalmente muy solicitados por la gente al grado de que compran versiones KO de estos. Se nota que internamente Hasbro quiere como por así decirlo divorciarse del Vavers, a pesar de que el propio éxito de la línea de estudios series proviene precisamente del Vavers. ¿Cuál es el futuro de estudios series? Pues la verdad es el mismo que estamos presenciando ahora. Se nota que Hasbro va a querer apostar en cierta forma con la línea concept art, pero para no arriesgarse mucho se lanzarán a los concept art de películas más recientes, ya que, vuelvo y repito, creo que va a costar bastante que lo lanzen a algún concept art de alguna película de Michael Bay. Por otro lado, tengo la esperanza de que ciertos personajes de, por ejemplo, Age of Extinction o The Last Knight, simplemente Hasbro retome algunas figuras de la línea principal de estas películas, más concretamente de Last Knight, porque no volteen a ver Age of Extinction, por favor, olvídense de que eso existió, y simplemente relanzarlas con mejor pintura o con algunos cambios por ahí y por allá, aprovechando el presupuesto de estudios series. Por mientras, habrá que esperar que nos viene en un futuro, porque muy probablemente para cuando salga Transformers 1 se va a anunciar una línea de estudios series para esta película. Y ya vendrían dos películas animadas en la línea de estudios series. Hasbro, por favor, lanza Predacons Racing en estudios series, gracias. Y ya está, muchachos, esto sería el video. Me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Están contentos con lo que es la línea de estudios series actualmente? ¿O no están contentos para nada? ¿O tendrán fe de que Hasbro siga lanzando figuras del Vavers? Por favor, déjenmelo saber abajo en los comentarios, me gusta saber bastante la opinión de ustedes. Y como siempre, el momento, saludos. Un saludo para... En fin, yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que Hasbro saque la figura caballero de Megatron The Last Knight en estudios series. Tic Tac Tic Tac Tic Tac Empezamos.